El 4 de junio empezaba el juicio de Maradona, por la muerte de Maradona, y ahora se ve suspendido. Aparentemente igual se iba a suspender el juicio, pero lo cierto es que conocimos esto por parte de las hijas de Maradona, del abogado, de Burlando. Claro, en algunas horas nada más, Mariana, se va a hacer oficial que el 4 de junio no va a empezar el juicio por la muerte de Armando Maradona. ¿Cuándo va a empezar? Probablemente en el mes de septiembre. ¿Por qué se va a aplazar el juicio? Porque todavía hay recursos, quejas presentadas por las defensas, por las distintas defensas, que todavía no han sido resueltas. Y además, porque nosotros contamos acá, que la Cámara de Apelaciones de San Isidro le había dicho a la enfermera, una de las acusadas, vos podés ir a juicio por jurado, te asiste el derecho para ir a juicio por jurado. Ahora, hay otros que dicen, yo no quiero ir a juicio por jurado. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen dos juicios, se hace un solo juicio. Bueno, no sabemos la respuesta. No quiere que se sepa la verdad. Es que al 4 de junio... Claramente, acá nadie quiere que se sepa la verdad. Bueno, alguien sí quiere que se sepa la verdad. Y porque todo el mundo... Un montón de gente que está imputada necesita... No lo suspendieron en el juicio, lo aplastaron. Pasa en el juicio de las marcas de Maradona. Un día aparecen diciendo, Maradona estaba acá, le sacaron las marcas, le robaron todo. Seis meses después viene y dice, no, Maradona estaba perfecto. La realidad es que las marcas estuvieron bien transmitidas. La realidad es que creo que dentro de eso hay una gran conspiración, yo diría mundial, para que acá no se sepa la verdad de lo demás. Vamos a preguntárselo al doctor Vadim Mijanchuk. Es el abogado de la psiquiatra de Maradona, de Agustina Kosachov. ¿De ella sola o de alguien más, doctor? De ella sola. De ella sola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el juicio? ¿Por qué no se puede llevar a cabo? ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, después de la última pericia que se hizo, lamentablemente, llegamos a la conclusión de que nunca vamos a saber a ciencia cierta cuál fue la causa etiológica de muerte de Diego Armando Maradona. Eso como primer medida. Y en segundo lugar, el juicio no se puede hacer... ¿Por qué eso, doctor? ¿Por qué? ¿Qué resultados arrojó esa pericia? ¿O qué resultados no arrojó que esperaban? Bueno, no arrojó cuál fue la causa etiológica de muerte con carácter de certeza. Esa pericia dice que, lamentablemente, de los 300 mililitros de orina que había en la autopsia, solo llegaron 24 mililitros en dos tubitos de 12 mililitros cada uno. Cuando el mínimo para determinar un análisis toxicológico concluyente es de 50. Con esto no quiero decir que alguien se la robó, que la perdieron, porque eso lleva a bobo defensor. Para eso ya hay hoy una causa en La Plata, donde otra defensa pidió que se investigue qué pasó con la orina. ¿Qué pasó? De los 300 que había en la autopsia, ¿quién decidió que solamente se guardaran 12 en cada tubito? Pero no, por eso se suspende. Esperá, déjame responder. ¿Por qué se suspende el juicio? El juicio este se suspendió el día que la Cámara de San Isidro dijo y habilitó el juicio por jurado para una de las imputadas. Ese día, Mariana... Para la enfermera. Todos, todos sabíamos que el juicio no podía iniciar el 4 de junio, porque para seleccionar un jurado, que son 12 personas, primero tenés que juntar 48 y de esas 48 seleccionar 12 que puedan dejar de ir a trabajar 4 meses, que puedan dejar de percibir su salario durante 4 meses. Y eso era fácticamente imposible. Es decir, que el juicio se iba a suspender se sabía hace un mes. ¿Y se pueden llegar a hacer juicios separados? No, porque una causa penal hace cosa juzgada. Es decir, fija los hechos. Así que no puede haber dos juicios. O por jurado o normal. O con legos. Claro. No puede ser que alguno se lo juzgue por... Este planteo que Mariano bien está trayendo a la mesa, Mariana, está hoy en la Cámara de Casación Penal. Tanto la Fiscalía como una Defensa plantean un recurso de casación, por lo tanto, hasta que eso no esté confirmado. Y ojo que después del recurso de casación puede ir un recurso extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y otro ante la Corte Suprema. Con lo cual, tampoco es seguro que arranque en septiembre. Lamentablemente, Mariana, porque como dice Mauricio, está muy manoseada la imagen de Diego y todos los que lo queremos no quisiéramos que sea así. Y además, porque detrás de un expediente hay personas. Y porque los procesos penales tienen que ver con la búsqueda de la verdad real y la objetiva. Por eso nuestro compromiso todo el tiempo... Nosotros no pedimos que se suspenda el juicio. El juicio se suspendió porque la Cámara decidió que tenía que haber un juicio por jurado para una de las enfermeras. Nosotros queremos que se haga el juicio. Aparte, se va a postergar. Nosotros queremos... Se va a postergar. Fabiana, se va a hacer... Se va a postergar. Fabiana, nosotros queremos que todos puedan hacer su... Mariana, Mariana, Mariana. Está bien. Es como mi sobrenombre. No te preocupes, doctor. Queremos corregirlo con todo. Gracias. Todos queremos... Lo que pasa es que como interrumpen acá... Sí, es muy difícil. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Nosotros queremos que todos puedan hacer su duelo. Los familiares de Maradona, las ocho personas que hoy injustamente están estigmatizadas por todos lados diciendo que hubo un plan para... para matarlo y acusadas de homicidio simple. Cuando hoy no sabemos si la orina de Maradona tenía un tóxico que le pudo haber... ¿Cuál es la defensa que inicia el juicio en La Plata? Que le pudo haber provocado... ¿Qué abogado? Espera, espera que cierro esta idea. Ok. ¿No es cruel para la familia y para los ocho imputados que están acusados de un homicidio simple toda esta estigmatización? Cuando hoy, después de cuatro años de investigación, no sabemos si la orina tenía un tóxico o no. Por eso en esa presentación que hace una de las querellas dice, a ver que tener paciencia, porque hoy, como dije al principio de esta entrevista que te agradezco, hoy no se sabe a ciencia cierta de que se murió Maradona. Tal como lo dice esa querellas en esa presentación. ¿Y usted tiene expectativas de que se pueda saber para cuando llegue la fecha del juicio? Estos juicios son muy complejos. Averiguar la causa de muerte de una persona no es sencillo. Sobre todo cuando intervienen un montón de cuestiones, que esto no es una causa de muerte simple. Es una causa de muerte compleja. Y si encima faltan pruebas, yo te digo, Mariana, con todo el dolor de mi alma, dos cosas te voy a decir. La primera es que lamentablemente nunca vamos a saber a ciencia cierta de qué se murió Maradona. Pero la segunda y la que me alivia es que esta última pericia que se hizo a pedido nuestro y de la defensa de Luque, del doctor Julio Rivas, ese fue el que tiene la causa en la plata. Ahora, lo segundo que te quiero decir y que les quiero decir es que me alivia saber que no fue una muerte lenta y agónica. Que esta pericia dijo lo que había que decir. Que fue una arritmia que le provocó la muerte en cuestión de minutos. Eso alivia la tristeza de lo primero. ¿Y entonces esa no es la causa de la muerte? Bueno, pero hay que ver qué provocó la arritmia. Muy bien. Es decir, Mariana, ahora sí, hubo una arritmia que llevó a la muerte a Maradona en cuestión de minutos. Ahora, ¿qué provocó la arritmia? Ese es el que... ¿Puede ser una medicación? Y al faltar... La medicación no. Al faltar... No, si le te dice la medicación va presa la que defiende. No, no. No, no. No, no. Pregunto qué puede provocar una arritmia. ¿Qué provoca una arritmia? Mariana, eso ya fue descartado. ¿Y sabes por qué? Lo digo por respeto a la familia y por respeto a mi clienta también. La medicación que tomaba Maradona cuando estaba en Tigre era la misma que tomaba en la clínica Olivos. Era la misma que tomaba en la... Pero aparte no es solo la medicación psiquiátrica. Tomaba otras medicaciones. Mariana, Mariana, dejemos de matizar a los médicos y a tirar cosas al aire. La misma medicación que tomaba en la clínica Ypensa, la misma medicación que tomaba en la clínica Olivos, era la misma que tomaba en Tigre. La medicación no le generó eso. Dejen de decir eso. Seamos respetuosos. Bueno, eso es muy importante. Nosotros lo tenemos con responsabilidad. Hay personas detrás de los expedientes. Escuchame, Vadim, pará. Esto no es solamente un yo. Pero no somos nosotros los que lo decimos, ¿no entendés? Sí, porque en el expediente ya está descartado. Entonces no lo repitas más. No está imputada, no va a juicio tu defendida. No está por eso. No va a juicio tu defendida. Ah, no va a defundir tu juicio tu defendida. Sí, pero no por eso. Lo dice la justicia, no somos nosotros. Pero no por eso, Martín. ¿Por qué va, entonces? Por otros temas. Ah, por otros temas. Por otros temas.